¡Señores, una funcordia! Con a Wilber Peso, muchas gracias. ¡Señores, una funcordia! Bueno, después de haber ya dado a conocer el monto recaudado, vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando con cada uno de los grandes amigos, la gente de San Jerónimo, los Capascoia, los Capascoia de San Jerónimo, ¿están tomando o no? No hay cerveza, dicen. ¿Hay o no hay cerveza? No hay. ¿Qué les van a dar porque se van a cortar el cabello de ustedes? ¿Qué hacen los muchachos? Los muchachos, los Capacol, ¿de qué hacen acá? Van de Guaragües. Ellos siempre paran acá adelante. ¿Raisito? ¿Qué hacen ahí escondidos? Vamos, dice maestro. Especialmente tú. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Luchito! Miro al cielo y pienso un momento ¿Cómo podía yo haberte querido? Me hice tantas ilusiones Para que sea tú tienes dueño De mis ojos callando Mi corazón está muy triste Porque tú no te burlaste de mí Porque tú no te burlaste de mí Y de mis ojos callando Mi corazón está muy triste Porque tú no te burlaste de mí Porque tú no te burlaste de mí Y aquí está Ray Ando Cero Laura Ray Zafari Y la mafia capital Y el bautizo de Yang y Keiri Famigas Guamanchura ¡Vamos Culebra! ¡Vamos Culebra! ¡Culebra, Culebra, Culebra! ¡La familia Guamanchura! ¡Familia Quinto Noanti! ¡Familia Cáceres Colque! Muchas Muchas Gracias ¡Familia Cáceres Colque! ¡Familia Cáceres Colque! ¿Dónde está el Jaime? ¿Cómo estará? En el cielo, Marquitos, Cárdenas, Salve ¿Dónde está el Jaime? ¿Dónde está el Jaime? ¿Cómo estará? ¿Cómo pude yo haberte querido? Me hiciste tantas ilusiones ¿Para qué si tú tienes sueño? De mis ojos cayendo Mi corazón está muy triste Porque tú me volaste de mí Porque tú me volaste de mí Y de mis ojos cayendo Mi corazón está muy triste Porque tú me volaste de mí Porque tú me volaste de mí ¡Sí! ¡Qué mayores amélicos! ¡Millores, señores! ¿Qué tal, espíritu? ¡Tengo la voz de Ray! ¡Malditos, suena Laura! ¡Rayditos, Mari! ¡Sí, sí! ¡Ya a ver, a ver! Yo quiero saber ¿Quiénes matan en esta noche? ¿Quiénes matan en esta noche? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quiénes matan en esta noche? ¿Los varones o las mujeres? A ver Las mujeres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba ¿Dónde están los varones? Solamente uno Marcos Ahí va Solo uno ¡Becante Rayo Zafari! ¡No sé! ¡Eh! Bueno, Jovenal Dejuz ¡Famila Guamachura! ¡Vamos, mi Elí! ¡Vamos, viejo! ¡Ido de Campanullas! ¡Salud! ¡Pantajuya San Carónico! Ay, cómo estoy sufriendo, ay, cómo estoy llorando Desde que tú te fuiste me dejaste solito Desde que te marchaste no puedo olvidarte Quiero seguir tomando solo para olvidarte Deje todo lo mío como un señor de ti Y sin embargo así es abandonado Y aquí son la mafia tropical Bailando y Gonzalo Y vamos la mafia tropical En San Jerónimo Con Rayo Safari Al Nacero Laura Viva La Madiore Provenal Guamón Chumareño Amo Juvenal Señora Juliana Cáceres Con la señora Juliana Cáceres Qué bonito eterno Manila Cáceres Bonito eterno Manila Cáceres Son los iracundos Los iracundos Los tapas cuya San Jerónimo Vamos Américo Chumareño 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 Ay como estoy sufriendo Ay como estoy llorando Desde que tú te fuiste Me dejaste solito Desde que te marchaste No puedo olvidarte Quiero seguir tomando solo para olvidarte Deje todo lo mío para entreguerme a ti Y sin embargo así Tú me has abandonado Ahora Marcial Mesa Y ahora Islas Aire Los maldinos Marcial Mesa Islas Aire Y lo que viene aquí de Milagros Ahí Seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando Yo quiero saber Atención señores Qué canción Qué canción quiere Terray Qué canción quiere Terray Qué canción quiere que cante Ray en esta noche Hay una canción muy bonita ¿Cuál? Que dice Miénteme Engáñame Pero no me lastimes Y si te vas a ir con la trampa Llévame contigo Ahí Y si crees que yo te voy a querer llevar Esta canción para mi bolín Tremendo Mujeriego Vamos Vamos Ahora La mafia Dice Música Quínteme y cáñame Quínteme y cáñame Y Césame la vuelta Pero no me lastimes No me lastimes Si te vas a comer Viene de contigo Así los tres seremos felices Síganme, síganme Si una ruina, tú sabes Los tres me van a comer de un solo plato Hablarás, criticarás A mí qué me importa Hablarás, criticarás A mí qué me importa Ségame la vuelta Pero no me lastimes Si te vas Y llévame contigo Ségame la vuelta Pero no me lastimes Y llévame contigo Yo le estoy llamando Yo le estoy llamando Yo le estoy llamando Unos me dicen pisado Otros me dicen que tonto Pero eso a ti me importa Pero eso a ti me importa Si todo eso es por amor Unos me dicen pisado Otros me dicen que tonto Pero eso a ti me importa Si todo eso es por amor Si todo eso es por amor Todo por amor Nada por la puta ¡Vamos a mí, Eli! ¡Síganme, síganme! ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos allá! Que los grandes amigos De los que le reclaman Igual espectáculo Por ello Infantable Poder presentar este gran éxito Mínteme, engáñame Pero no me saques La vuelta como dice ¡Vamos allá!